Ayer me levanté tan chato que podría haber matado El peor dictador está por llegar Porque en un inicio siempre le creerás Tú no creí, tú ya no creí, tú ya no me creí ¿Y quién se digne a explicarlo? Porque yo no puedo explicarlo Porque la gravedad se vuelve vieja Porque la muerte va a morir Y qué chistoso será ver pasar la decepción sobre ti Porque la gravedad se vuelve vieja Porque la muerte va a morir Y qué chistoso será ver que te pasa lo mismo que a mí Me levanté tan chato que pensaba que me habían amado Y fui feliz, fui feliz, fui tan feliz He vivido mi vida tan chato ¿Acaso Dios me habrá enviado? A ser martín, ser martín, ser martín, no, no me voy Y quién se digne a nombrarlo chapo Y quién va a nombrarlo Porque la gravedad ya está vieja Porque la muerte va a morir Y qué chistoso será ver pasar la decepción sobre ti Porque la gravedad ya está vieja Porque la muerte ya está vieja Porque la muerte se va a morir Y qué chistoso será ver que te pasa lo mismo que a mí Ah, 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 ah Qué chistoso es ver que pasa lo mismo que a mí Ah, 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 ah